muchas ganas, emoción 9 a.m. mañana recuerden, sí, y el domingo recuerden llevar ropa cómoda agüita y gorrita para que no se requemen, nos vemos mañana pala, pico guantes, ganas pandillas, nos vemos mañana a las 9 de la mañana en la ayunantía municipal de Aguatepec frente al Oxxo porque vamos a estar reunidos para reforestar amigos de parte norte de Morelos es una cosa súper chida, así que ahí lo vamos a ver pandillas, nos vemos mañana a las 9 de la mañana en la ayunantía municipal de Aguatepec frente al Oxxo porque vamos a estar reunidos para reforestar amigos de parte norte de Morelos es una cosa súper chida, así que ahí lo vamos a ver 9 a.m. mañana recuerden, sí, y el domingo recuerden llevar ropa cómoda agüita y gorrita para que no se requemen, nos vemos mañana pala, pico guantes, ganas ganas, muchas ganas emoción